Los ejércitos del mundo mundial reunidos estarán al frente de su general y las armas y espadas ya no habrán ante el príncipe de paz se formarán cuando Cristo rey venga al mundo otra vez y su amor vendrá al hombre a mostrar lucha y guerras pasarán pasa que en el mundo habrá cuando Cristo rey venga al mundo otra vez por el resto de santo hombre, santo Cristo rey venga al mundo otra vez y su amor vendrá al mundo otra vez no habrá ya más tinieblas al rayar el alba en aquel día final y el canto cesará aquí en la tierra no habrá dolor no habrá tristezas ni maldad cuando Cristo rey venga al mundo otra vez y su amor vendrá al hombre a mostrar lucha y guerras pasarán pasa que en el mundo habrá cuando Cristo rey venga al mundo otra vez cuando Cristo rey venga al mundo otra vez y su amor vendrá al hombre a mostrar lucha y guerras pasarán pasa que en el mundo habrá cuando Cristo rey venga al mundo otra vez siempre siempre